qué es la inducción de rápida secuencia la inducción de rápida secuencia hace referencia a una intubación orotraqueal y suele llevarse a cabo en urgencias sin embargo para que tenga éxito es necesario seguir una serie de pasos ordenados que coma de saltarse pueden poner en riesgo la vida del paciente como bien señala un estudio para el médico especialista en medicina de urgencia el manejo de la vía aérea en las unidades de atención prehospitalaria y los servicios de urgencia coma constituye una parte fundamental de sus competencias básicas por ello que los médicos sepan realizar una inducción de rápida secuencia es imprescindible para reducir el riesgo de aspiración pulmonar que pueden tener algunos pacientes cuando se lleva a cabo la inducción de rápida secuencia la inducción de rápida secuencia se plantea cuando un paciente llega a urgencias con un riesgo inminente de fallo ventilatorio una valoración sin esperas y ágil impedirá que este procedimiento se lleve a cabo con precisión las consecuencias de realizar una inducción de rápida secuencia pueden ir desde la hipoxemia hasta causar alguna lesión en la vía aérea cuando se introduce el tubo orotraqueal por eso mantener la calma y tener claros los pasos que hay que seguir es muy importante aunque en algunos casos no se tiene muy claro cuando se debe realizar la intubación orotraqueal que permite la inducción de rápida secuencia cuando hay sospechas de que el paciente no va a ser capaz de mantener las vías aéreas abiertas debe realizarse sin embargo se pueden tener en cuenta los siguientes síntomas que nos pueden indicar claramente la necesidad de una inducción de rápida secuencia hematoma sofocante en el cuello trauma torácico con hipotensión quemaduras extensas obstrucción de la vía aérea paro cardíaco si además de todo esto el paciente se muestra agitado porque no es capaz de respirar con normalidad y requiere de una sedación inmediata se debe practicar la inducción de rápida secuencia lo antes posible forma correcta de proceder para realizar una intubación exitosa se deben seguir una serie de pasos que serán realizados de manera ágil rápida y precisa de esta manera se evitarán algunas de las consecuencias mencionadas anteriormente acciones previas a la intubación elevar la cabeza del paciente poniendo una almohada debajo levantar la mandíbula empujándola hacia arriba y adelante extraer cualquier cuerpo extraño de la cavidad orofaringea aspirar todas las secreciones sangre vómito maniobras de la inducción de rápida secuencia sujetar el laringoscopio con una mano e introducir por la comisura de la boca desplazando la lengua y llevando el laringoscopio hacia delante y arriba situar la punta de este instrumento en la epiglotis para reducir el riesgo de broncoaspiración o regurgitación otro profesional debe realizar la maniobra de cegic esta debe hacerse durante el tiempo que dure la intubación en el caso de que la glotis o cuerdas vocales no se vean bien otra persona debe hacer la maniobra de burp para exponerla esto permitirá introducir el laringoscopio adecuadamente y evitar lesionar la vía aérea cuando el tubo esté ya correctamente introducido se retire el laringoscopio sin mover el tubo este se fijará y se conectará a la fuente de oxígeno a pesar de que hayamos recomendado las maniobras de cegic y burp estas no deben llevarse nunca a cabo en el caso de que el paciente sufra algún trauma o tenga un cuerpo extraño en la tráquea esto es necesario tenerlo muy en cuenta medicamentos en la inducción de rápida secuencia por lo general no es necesario el uso de ningún fármaco cuando se realiza la inducción de rápida secuencia sin embargo existen casos en los que sin el suministro de estos medicamentos sería imposible intubar al paciente cuando un paciente está inquieto es necesario suministrarle un medicamento sedante en otros casos cuando sufre de un dolor intenso además del sedante se le debe dar un analgésico son escasas las circunstancias en las que los médicos de urgencias tienen que suministrar al paciente un micro relajante esto es indispensable cuando el tubo no logra pasar por la tráquea debido a la tensión como hemos podido ver la inducción es un procedimiento que todos los profesionales que se encuentren en el servicio de urgencias deben saber llevar a cabo de una manera correcta para generar los menores daños posibles en las vías aéreas asimismo es importante que sepan los medicamentos que deben suministrar en determinadas situaciones sin duda podríamos considerar la inducción de rápida secuencia una medida de primeros auxilios esencial